Acompañes a nuestro living porque lo tenemos a Rodrigo Robles Tristan, abogado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, hay un Defensoría de Niños y Adolescentes, un cargo que estaba vacante hace 14 años. Exactamente. Bueno, eso es una buena noticia. Totalmente, una muy buena noticia. Más teniendo en cuenta que es el primer concurso público que se hace en el marco del Congreso. Es decir, que las tres personas que fueron designadas fueron elegidas de un concurso muy competitivo y que mostró sobradas garantías de idoneidad de las personas que van a ocupar ese cargo. Una mujer eligieron puntualmente. ¿Y de qué se trata? Para los que no lo saben, ¿de qué se trata este cargo exactamente? ¿Qué funciones cumple? La Defensoría de la Niñez fue concebida en el marco de la Ley de Protección Integral de la Infancia de 2005, que básicamente lo que hace es reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y dotar de una institucionalidad que haga efectivos esos derechos. Concretamente, la Defensoría es un órgano de control, básicamente un órgano de control, que lo que hace es controlar justamente o monitorear que los organismos públicos que se encargan de llevar a cabo políticas destinadas a la infancia, sean efectivas esas políticas y que además los recursos públicos que esas instituciones gastan, los gasten adecuadamente. Se encontraba vacante desde el 2005, el cargo que ahora ocupa Graján. ¿Por qué tanto tiempo con este espacio tan importante vacante? Bueno, la situación de la Defensoría de la Niñez es básicamente la situación general de los órganos de control en Argentina. Es decir, la misma pintura que sucede en el caso del Defensor del Pueblo o en el caso de la Defensoría del Público de los medios de comunicación. En general, a la política no le gusta que la controlen. Y sucede que todos los órganos de control los tienen que elegir el Congreso, donde hay un juego de fuerzas políticas difícil de resolver. Eso en términos generales. Después de los últimos dos años, que fueron los años en los cuales se llevó a cabo el concurso, hubo cuestiones más bien vinculadas con este clivaje de verdes y celestes, por ponerlo de alguna manera. Porque ella es una activista por el aborto legal, entonces estaba un poco resistido su nombre, ¿no?, para este cargo. Sí, ella es una profesora de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogada, digamos, no tiene particularmente un perfil en ese sentido. Sí se manifestó públicamente en algún momento cuando la consultaron a favor de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Y eso fue lo que determinó que ciertos senadores consideraran que no era apta para el cargo. Motivo por el cual estuvo en algún momento en riesgo ese lugar, Sí, sí, sí. Estuvo muy en riesgo, sí. Muy en riesgo. Y ahora, puntualmente, ¿de qué se va a encargar? En lo concreto. ¿En qué instancias va a actuar? Bueno, el desafío que tienen estas tres personas, en principio, es poner en marcha una institución que se crea ahora. Es decir, hasta que no tenga personas a cargo, la Defensoría no podía funcionar. Concretamente, de las atribuciones que tiene, puede intervenir en cualquier tipo de causa judicial, individual o colectiva, protegiendo intereses de chicos. Sí. Pensamos más bien en causas colectivas. Por ejemplo, digamos, si uno hace un panorama de la situación de la niñez, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires falta de vacantes, en todo el territorio de la República Argentina incumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral. Tenemos casos de hambre en determinadas jurisdicciones. Es decir, la Defensoría puede intervenir en todo ese tipo de problemas que son más bien estructurales de la infancia. ¿Y eso es lo que va a destrabar estas cuestiones? ¿Es el ciudadano común el que puede acudir a esta institución que ahora tiene una cabeza? ¿En qué cambia en lo diario esta cuestión? Cambia en que no tenemos una institucionalidad a nivel federal que se encargue exclusivamente de representar los intereses de los chicos. En eso cambia. Y es bastante, porque lo que tenemos hasta ahora es un conjunto de instituciones del Estado que obedecen a las prácticas estatales propias. La Defensoría es una institución independiente que se reporta exclusivamente al Congreso y que debe intervenir justamente para aportar una visión exclusivamente de derechos de la infancia en todo el diseño e implementación de políticas públicas. Es que hace mucha falta. Estamos en este momento en un país donde más de la mitad de los chicos son pobres y casi el 13% están en la indigencia extrema. ¿Qué otras deudas tenemos en nuestro país en materia de derechos de jóvenes y de adolescentes? Bueno, hay una discusión muy postergada en Argentina que tiene que ver con el sistema del régimen penal juvenil que se le llama. Tenemos un decreto, un bando de la dictadura militar que es lo que nos rige en este momento. Hay que actualizar esa legislación, también hay que avanzar o universalizar, como lo dice la ley de educación, el acceso a la educación de nivel inicial, que es algo que en Argentina creo que estamos cerca del 30%, eso es muy poco, a pesar de todas las recomendaciones de los organismos internacionales en ese sentido. Educación sexual integral, hay un estudio reciente de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad que ha dado cuenta de cómo puede modificar la situación de abusos, básicamente la prevención de los abusos de todo tipo, de educación sexual, es decir, hay una agenda larga para la infancia. Y ella entra con dos defensores adjuntos, pero también con todo un equipo de trabajo, digamos, porque tiene que empezar casi de cero en un cargo libre hace tantos años. Sí, bueno, eso es lo que en este momento me imagino que estarán esas tres personas trabajando, digamos, diseñar la oficina. Ellos, en su momento, este concurso fue muy bueno porque tenía también una de las distintas etapas que tuvieron que pasar fue hacer una propuesta de cómo va a ser la defensoría que ellos imaginaban. En el caso de Marisa Graham tenía como un área de recepción de denuncias, que recuerdo muy bien, otra área más de incidencia, de manejo político con otras defensorías de la República. Y concretamente también tenía una parte muy interesante que es otro gran desafío, que es el de recibir chicos, de recibir la perspectiva de los chicos, de que los chicos participen. Poder escucharlos. Exacto, exactamente. ¿En qué? ¿Va a tener alguna sede especial? ¿Es una sede que ya está funcionando, donde ella va a trabajar con su equipo? No, entiendo que deben estar definiendo justamente eso, seguramente en alguna de las oficinas del Congreso. Y bueno, recién con la designación se pueden llevar a cabo un montón de pasos para poner en marcha la oficina. Rodrigo, ¿qué es la CIG, esta Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por la que vos estás trabajando? Bueno, la CIG es una organización de derechos humanos que trabaja en Argentina, concretamente en la Ciudad de Buenos Aires, hace más o menos 15 años. Y nuestro trabajo consiste en, básicamente, promover buenas prácticas democráticas o fortalecer la democracia argentina y defender los derechos de ciertos colectivos vulnerabilizados, como el caso de la niñez. Integramos Infancia en Deuda, que es la coalición de organizaciones que básicamente puso en marcha esto, porque la voluntad no fue exclusivamente política, sino más bien nuestra, va, de un conjunto de organizaciones que demandamos al Congreso para que pusieran en marcha el concurso. Y en tu trabajo diario, ¿qué ves que está haciendo falta en las infancias argentinas? Lo que te digo, o sea, particularmente nosotros vemos, digamos, estamos en un contexto donde la protección social de la infancia, que son las transferencias que el Estado hace, la inyección de recursos que hace el Estado para proteger los derechos de los chicos, eso está muy diezmado, digamos. Tenemos una inflación muy grande que ha hecho que la Asignación Universal no sea suficiente para garantizar la canasta alimentaria. También es una situación que nos preocupa mucho. Nosotros hicimos el primer amparo de la ciudad colectivo para que la Ciudad de Buenos Aires cumpla con la obligación constitucional de garantizar las vacantes en el nivel inicial, la educación sexual integral. Hay un conjunto de desafíos sobre los cuales trabajamos todos los días. Bueno, ahora con un cargo ocupado, sí, sin dudas. Sin duda una muy buena noticia. Y nada, por ahí repensar este tipo de cosas, ¿por qué se tardó tanto esto? Muchas veces por decisiones políticas o porque pertenece a un bando o a otro, o porque se manifestó, en este caso, esta persona hacia un lugar, pero el fin es otro. Y realmente lo celebramos realmente que se haya dado. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en esta tarde. Y nosotros...